Música Durante la última semana hemos venido trabajando en compañía con el Ejército Nacional, con la Policía Nacional, con la Empresa de Servicios Públicos de aquí del municipio y por supuesto con la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana atendiendo algunos requerimientos de los ciudadanos sobre la presencia de este tipo de habitáculos en el espacio público. En esta última semana hemos logrado destruir un total de 18 cambuches distribuidos a lo largo de todo el territorio, especialmente en el sector de Barandillas, también por el lado de Cámbulos, en Sipavivienda, en América 500, pero de manera muy especial nos concentramos en el sector de Estación Salinas, donde veníamos teniendo recurrentes quejas por la presencia de algunos habitantes en condición de calle en estos habitáculos que estaban generando alguna alteración a la seguridad de la convivencia. Producto de la destrucción de estos habitáculos, logramos recuperar dos bicicletas que habían sido recientemente hurtadas, también se decomisaron dos armas blancas y se logró destruir una cantidad de material que es utilizado para el consumo de sustancias psicoactivas ilícitas. Tres de estas personas que fueron encontradas en estos habitáculos quedaron a disposición de las autoridades de policía porque se les encontraron estos elementos que no pudieron justificar, específicamente las bicicletas. Vamos a continuar con este trabajo a lo largo del territorio e invitamos nuevamente a los ciudadanos a que hagan las denuncias a través de la línea 123 o de los diferentes canales de comunicación que tienen con la Secretaría de Seguridad para seguir avanzando en esta importante actividad que nos permite recuperar la seguridad y la percepción de seguridad en todos los barrios del municipio.